¿Se te antoja? Entonces ven al Churrascón Pérez, que también es para la familia García, Morales, Prado, López, para los Herrera, Martínez, Rosales, Hernández, Meléndez, Gutiérrez, Tamilla, Gato, Enrique, Cuma, Cato, Huygenco... Para todos. Un tiempo para compartir con amigos en pareja. El sábado 31 de marzo a las 14.30 horas en el estacionamiento de la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Invita a una pareja. para matrimonios jóvenes de 0 a 15 años de casados. Si tus hijos te acompañan, podrás adquirir el pasaporte familiar por 20 quetzales para poder utilizar todos los juegos. Adquiere el pasaporte en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater librería.